Activision, la encargada de poner a tres desarrolladoras diferentes para la creación anual de una nueva entrega de Call of Duty, ha tomado una de las decisiones más polémicas y más arriesgadas de los últimos tiempos, y Call of Duty lo está pagando duro. Este video está inspirado en otros dos, los cuales son, ¿Por qué el skill-based matchmaking es necesario en Call of Duty de Júber Guicho y el futuro de Call of Duty por Alfa Snyder? Para entrar más en contexto con este tema, hablemos sobre el skill-based matchmaking, la cual es la razón principal por la cual Call of Duty está recibiendo mucho amor y hate al mismo tiempo, así que investiguemos qué es exactamente este fenómeno destructor de videojuegos. El SBMM, o skill-based matchmaking, es el sistema de emparejamiento empleado en los últimos lanzamientos de los videojuegos en general. Esto no significa que esté en todos los videojuegos, sino en los cuales sí lo tienen. Al no contar con un modo competitivo, los jugadores que solo buscan pasar el rato son emparejados con aquellos jugadores que tratan de ser lo más competitivos posibles. Si lo escuchas por primera vez, te puede parecer algo bueno, porque significa que te ayudará a mejorar con cada partida que juegues, y esto realmente es así. El problema surge específicamente en la saga Call of Duty, ya que estos juegos, a diferencia de Battlefield, son muy frenéticos. Pero en las últimas entregas como Modern Warfare 2019 y Black Ops Cold War, es todo un infierno, ya que este sistema de emparejamiento por partida se hizo para los nuevos usuarios que vayan a probar el juego. Ya que últimamente, cuando una persona que no había jugado en Call of Duty en su vida juega sus primeras partidas, el juego o ya no lo volvían a tocar, y es cuando entra el skill-based matchmaking, porque es cuando lo emparejan con gente igual de mala y las partidas son más amicales para ellos. Pero ¿qué pasa con nosotros ya que somos los jugadores experimentados? La verdad es que nos mandan a la ñonga, no nos hacen caso porque aunque nosotros seamos su principal fuente de ingresos, lo que Activision siempre busca es a nuevas personas, y es que seamos realistas. Los jugadores viejos ya estamos de salida, ¿por qué creen que hacen reboots de videojuegos, películas y etc.? Porque ellos ahora buscan a nuevas audiencias, a las nuevas generaciones. Y es que también Activision se ha dado cuenta que las microtransacciones son el futuro del mercado, y es por eso que los viejos usuarios decidieron hacer un movimiento en las redes, el cual se llamaba Boycott the Battle Pass, la cual empleaba en no comprar el pase de batalla, para que así Activision perdiera ganancias. Pero es como les dije, los usuarios viejos ya no importamos. Para poder iniciar el siguiente tema, hagamos un pro y contra del skill-based matchmaking, solamente en Call of Duty. Pros Ayuda al recibimiento de nuevos usuarios, emplea una mejor idea de juego, ayuda siempre a mejorar en cada partida, y de verdad era necesario. Pero con este contra, mata por completo los pros del skill-based matchmaking, y ese es, obliga al aumento de los camperos y el juego no frenético. Y eso sin mencionar que muchos de los viejos usuarios usan VPNs para que así los empareje con gente mala, siempre. Ahora sí, pasando al siguiente tema, hablemos sobre el futuro de nuestro queridísimo llamado Call of Duty. Y es que al parecer, hay un viento de esperanza para esta saga, ya que Activision se ha dado cuenta que en cuestión de ganancias no ha afectado mucho. Pero en la cuestión de actividad de usuarios, en cada Call of Duty ha disminuido, y todo por el skill-based matchmaking. Ya que cada vez que salió el nuevo Call of Duty, el modo multi-cubador moría a las 3 semanas, y eso es algo muy delicado. De hecho, el futuro de Warzone ahora mismo también se ha visto afectado, pero ¿por qué está pasando esto? Cuando salió Call of Duty Ghost, la saga dio un bajón tremendo, pero gracias a Advanced Warfare, dando un aire fresco futurístico a la saga, y a Black Ops 3 mejorando lo anterior, supo resucitar a la leyenda por un periodo de tiempo. Pero Infinite Warfare volvió a darle ese mismo bajón, pero para eso volvió Sledgehammer para dar otro aire fresco con su juego de Call of Duty World War II, que a pesar de que este no tuvo contenido durante mucho tiempo, a día de hoy es una obra maestra. Después llegó Treyarch con la cuarta entrega de sus Black Ops, pero no terminó triunfando del todo al igual que World War II. Pero para eso llegó Infinity War para salvar la saga con el reboot de Modern Warfare. El cual fue demasiado bueno durante 6 meses. Y ahora Black Ops Cold War ha hecho algo peor, matando a su multijugador en tan solo 2 semanas. Y así como siempre pasa en los Black Ops, el modo Zombies lo termina salvando, ya que el modo Zombies de Cold War es algo muy bueno. Pero yo les dije que había un viento de esperanza. Y ese viento es que hay rumores de que el próximo Call of Duty, el cual sería Vanguard, va a eliminar el skill-based matchmaking. No por completo, pero sí una gran parte. Y la última y la más importante razón de la esperanza de Call of Duty es que van a ser un tipo de remasterización de Call of Duty Black Ops 2, que aunque no haya sido mi Call of Duty favorito, acepto que fue la mejor época de la saga. Así que solo tengo que esperar lo que pase en el próximo Call of Duty, porque Cold War prácticamente sin los Zombies sería un juego muerto. Síguenme en mis redes sociales y sin nada más que decir, me despido. Bye. Chau.